El Tenerife volvió a ganar en su estadio, esta vez a un Atletic que había comenzado a lanzar la temporada, el mejor inicio en 21 años, pero que esta noche falló. Falló Garrafal de la defensa del Atletic, casi lo aprovecha Alfaro. El ex del Sevilla tuvo la primera oportunidad en el regalo de Gorka y de Ezoz, que luego reaccionó a tiempo. Lanzamiento ahora de Yeste desde el costado, va a ser Gabilondo el que remate arriba. Jugada ensayada de los de Joaquín Caparrós, que esta vez volvió a hacer rotaciones, dejó a Javi Martínez fuera de la convocatoria. Muniain fue titular. Otra ocasión para el Club Deportivo Tenerife. Va a ser Nino quien ceda para Román. Y el ex del Español dispara, pero Iraizoz despeja a córner. Era el minuto 25 de partido. La oportunidad para los tinerfeños, que buscaban el primer gol del partido. Buen papel una vez más de Iraizoz, que aquí va a volver a ser protagonista. Disparo de Manolo. Bien Iraizoz con los pies. No le gustaba a Caparrós lo que estaba viendo en el helidoro Rodríguez López. Dominador el Tenerife en la primera mitad. Ahí está Nino. El balón se va fuera después de tocar en un defensor del Athletic de Bilbao. Nino, que recuerden, la temporada pasada fue el máximo goleador de la liga. Adelante ya ha marcado un gol esta temporada. Lo hizo ante Osasuna de Pamplona en la segunda jornada. Otra ocasión para el Tenerife. Nino se encuentra con Iraizoz. Fenomenal el portero del Athletic. Sin duda el Tenerife buscó y buscó el primer gol del partido. Y en la primera mitad fue muy superior al Athletic Club de Bilbao. Romance de cabeza al faro. Dispara, pero otra vez. Una más. Gorka Iraizoz desbarata el ataque de los isleños. Román Martínez que está jugando en Tenerife en una posición bastante más adelantada de la que tenía en el español en la pasada temporada. Estamos ya en la segunda mitad. El balón le va a llegar al faro. Va a disparar. Después del pase de Román. Y adivinen qué ocurre. Despeja Iraizoz. El guardameta del Athletic Club de Bilbao. Sensacional. Otra ocasión más para el Tenerife. Era el minuto 35. El partido seguía. Empate a cero. Va a ser al faro. Quien con la cabeza no conecte bien y remate fuera. La afición del Tenerife que empezaba ya a empacientarse. Muchas oportunidades no llegaba al tanto. Pero al final pudieron celebrarlo. Todo parecía indicar que el partido iba a acabar empatado y sin goles. Pero en el minuto 42 al faro lanza esta falta. Y es Miquel Alonso quien marca el gol del Tenerife. Quedaban tan solo cuatro minutos para el final. Y el hermano del jugador del Real Madrid, Xavi Alonso, anotaba el gol de la victoria. La segunda en su estadio de un Tenerife que si quiere permanecer en primera división se ha de hacer fuerte en casa. Intentó responder el Atletic de Bilbao. Es toquero. Pero fue el único ataque de los bilbaínos en la segunda mitad. No merecieron llevarse ni siquiera un punto. El Tenerife fue justo vencedor del partido. Pudo de hecho aumentar su ventaja. Buen centro de come. El balón le llega a Omar. Pero dispara fuera. Fue la última oportunidad del partido de un Tenerife que ha practicado un buen fútbol. Y que otra vez vuelve a ganar en su estadio gracias a una jugada balón parado como hizo ante Osasuna. Protagonista Miquel Alonso que le dio la victoria al Tenerife ante el Atletic de Bilbao.